Las autoridades del Ministerio de Economía han llegado a algún avance, escuche lo que dice. Queremos hacer conocer en este momento que después de sostener largas horas de diálogo hemos recibido una propuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en la que la obligación del dirigente sindical debe ser consensuar con los trabajadores de base, considerar algunos aspectos que también han planteado nuestras autoridades gubernamentales y en lo cual hoy, en esta noche, después de recibir el informe de la dirección sindical obviamente se está poniendo un cuarto intermedio para llegar a una firma el día de mañana. Queremos mencionar también de que estos resultados, que obviamente lo hemos hecho conocer a los compañeros trabajadores de base movilizados, es de que obviamente también nos hemos ido moviendo, tocando puertas a las autoridades políticas como es, como diputados y senadores quienes obviamente han coadyuvado. Y también algunos viceministros. Y creo que hemos tenido esta tarde con jefes de bancada, hemos tenido reunión con el viceministro de la presidencia y los resultados de ese aspecto, ha hecho de que obviamente se desemboque a una propuesta clara y concreta y también de manera oficial, de manera escrita. Hemos discutido también algunos temas en la reunión con el ministro de Economía y Finanzas, hemos discutido también con la presencia de los dirigentes nacionales, en lo cual obviamente nosotros en un marco de responsabilidad hemos pedido un cuarto intermedio para poner a conocimiento de todos los compañeros trabajadores movilizados hacia el sede de gobierno juntamente con las compañeras amas de casa. Y bajo esa evaluación y análisis, los compañeros trabajadores estamos dando, declarando un cuarto intermedio, hasta que obviamente el día de mañana se consolide en un pequeño acta que obviamente va a tener su valor legal de los compromisos asumidos juntamente las autoridades de gobierno, me refiero al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Minería y también los representantes de los compañeros.